¿Qué ocurrió en Estados Unidos y en la Unión Soviética? ¿Qué ocurrió en Estados Unidos y en Estados Unidos y en Estados Unidos? La guerra fría fue muy grande a tal punto que el triunfo de la revolución socialista en Cuba era considerado un peligro para los Estados Unidos ya que no querían que esta revolución se expanda por toda América Latina Bueno, entonces en la clase de hoy voy a tratar de ser breve y explicarles las dos estrategias que tenía Estados Unidos para la región para de alguna manera impedir la expansión del comunismo Por un lado tenemos la Alianza para el Progreso La Alianza para el Progreso fue un programa de asistencia económica lanzado por Estados Unidos durante la reunión de la Organización de los Estados Americanos en Punta del Este en 1961 Esta estrategia estaba diseñada para Latinoamérica a fin de evitar que se difunda el socialismo o el comunismo en ocasión de la Revolución Cubana El presidente norteamericano John Kennedy anunció un plan de desarrollo por 10 años y créditos por 20 mil millones de dólares con créditos a largo plazo A pesar de ser un intento de ayuda a los países llamados en vías de desarrollo en realidad Estados Unidos pretendía reformas moderadas es decir, reformas hasta ahí, cambios hasta ahí y afianzar su hegemonía, es decir, su supremacía en la región Por otro lado tenemos la Doctrina de la Seguridad Nacional La Doctrina de la Seguridad Nacional fue un conjunto de ideas sobre el cual el enfrentamiento entre el bloque occidental es decir, el de Estados Unidos y el bloque oriental, que era el de la Unión Soviética era la base reemplazando la noción de frontera nacional exterior de Latinoamérica por frontera ideológica La frontera ideológica era la barrera entre quienes apoyaban el orden económico capitalista en la región y entre quienes se oponían los cuales eran vistos como un enemigo interno que podía alterar dicho orden por tanto debían ser vigilados, controlados y castigados Para ello, Estados Unidos creó en Panamá la Escuela de las Américas que estaba encargada de formar a los ejércitos latinoamericanos en métodos de contrainsurgencia es decir, en métodos contrarrevolucionarios o frenar las posibles revoluciones en la región inteligencia militar interrogatorio, desaparición y tortura